En el cielo hay estrellas y yo digo que tú eres estrella. La primera fue Manuela, la segunda fue una estela y mañana con dolores me he pegado las mejores. Si no queda esperanza estaré con libertad, soñando con prudencia junto a mi soledad. Blanca Aurora, Rosa Melo, Juliadora está primero, Brígida no tiene vuelta, esa flor está contenta, esa flor está contenta. Quiero gloria y victoria, también paz y otras más. Mi consuelo, se fue el suelo, la esperanza me levanta. Me tiré a la luz clarita, iré a todos en celeste, yo quería una francesa, estando aquí en el este. Y en el extranjero, visité a la paraguaya, llegó la prima rusa y una hermana campoliana. Blanca Aurora, Rosa Melo, Juliadora está primero, Brígida no tiene vuelta. Esa flor está contenta, esa flor está contenta. Esa flor está contenta, quiero gloria y victoria, también paz y otras más. Mi consuelo, se fue el suelo, la esperanza me levanta.